Se le está invitando a toda la comunidad para que acudan cada establecimiento de salud o punto fijo de vacunación, ya que el día 26 de noviembre estaríamos realizando una campaña masiva de vacunación enfocada en lo que es entre la sarampión, rubiola y papera y poliomelitis. Hay que recordar que esta campaña inició el 4 de julio, pero debido a las bajas coberturas que actualmente como región departamental de Cortés tenemos, nos vemos a bien y a nivel nacional extender lo que es esta campaña. Y como cierre estaremos realizando una jornada masiva en los 11 municipios el 26 de noviembre. Así que se les invita a cada uno de ustedes para que puedan llevar a su niño, todo niño menor de 6 años para que este pueda ser vacunado. Lamentablemente sí, ¿verdad? Actualmente tenemos una cobertura tanto para SRP con VOP de 62%. Lo ideal deberíamos de tener una cobertura al 95% para asegurar, ¿verdad? Que estos niños no nos vayan a enfermar por lo que es el sarampión o el polio. Sabemos que la mayoría de los madres o padres trabajan los días de semana y los fines de semana en algunos casos se encuentran en sus casas. Es por ello que estamos extendiendo nuestro horario de vacunación para los fines de semana. Una brecha de 44.000 niños pendientes por vacunar, el cual pretendemos, ¿verdad? Y en nombre de Dios que poderlo cumplir este sábado. El único municipio que actualmente nos cumple el 95% es el municipio de Potrerillos. El resto de municipios que pertenecen a la región departamental de Cortés nos encontramos con coberturas inferiores al 95%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!